¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un nuevo torneo de inteligencia artificial. Esta vez va a ser del juego Card Sagas Wars, un juego que está en versión prototipo todavía, pero para quien no lo sepa es un Mugen que recoge personajes de diferentes títulos. ¿Qué tenéis que hacer para participar en este torneo? Pues muy fácil, simplemente dejar un comentario aquí en el vídeo con el personaje que queréis que os represente. Ahora veremos los personajes que tiene y el torneo será el domingo que viene, ¿de acuerdo? El domingo que viene por la tarde seguramente, a las seis de la tarde, pero tendría que confirmarlo todavía, a lo mejor es un poquito más tarde, no lo sé. En principio a las seis de la tarde, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver los personajes que tiene este juego, ¿no? Nos venimos aquí al modo demo y vemos que tiene 12 personajes, ¿vale? Lenneth de Valkyria Profile, Crono de Cronoträger, Cosmos de Xenogears, Link de la saga de Legend of Zelda, Edna de Dish Gaea, el jefe maestro de Halo, Samus de la saga Metroid, Eevee de Soul Calibur, Cloud de Final Fantasy 7, X de la saga Mega Man X, Soma Cruz de Castlevania Area of Sorrow y Dawn of Sorrow de los dos, y Valkyria, que es de unos juegos que se llamaban Legend of Valkyria o algo así, que eran de arcade, aquí está bueno, estos son los 12 personajes que competirán entre sí, y los combates son un poco peculiares, digamos porque cada personaje puede invocar ayudantes, ayudantes que pertenecen a diversos títulos y que nos ayudarán o nos entorpecerán en combate así que elegid sabiamente porque los ayudantes creo que van no sé si cada uno tiene sus ayudantes específicos o van al Tuntún, no lo sé exactamente porque no he jugado lo suficiente al juego pero eso, si queréis ponemos un combatillo mientras, para que lo veáis si queréis ponemos a Crono, por ejemplo y en el otro lado ponemos a Link cogemos Random para que lo veáis más o menos, ¿no? y aquí vemos los personajes bueno, han salido con unos trajes un poco así, ¿no? pero bueno, da igual veis que salen personajes eh... ayudantes están combatiendo ellos solitos, ¿vale? es la IA así que sería una cosa así mira, mira Tingle de Legend of Zelda que nos va echando rupias y corazoncitos, ¿no? para recargar la vida recargar la fuerza ayuda es un ayudante como veis está bastante chulo, ¿eh? está bastante chulo pero que no os sirva este combate como premisa para seleccionar unos u otros personajes ¿no? puede ganar ganar cualquiera es cuestión de suerte muchas veces como he dicho lo que tenéis que hacer para participar es dejar un comentario aquí en el vídeo con el personaje que queráis y muy importante vuestro Twitter ¿de acuerdo? porque participaréis con vuestro nombre de Twitter ¿de acuerdo? eso es muy importante en un principio podrán participar hasta 24 personas ha salido por ahí Fox, ¿eh? en un... rápidamente además los escenarios son muy molores mira, mira, mira la ranita de... del Crono Trigger que no me acuerdo como se llama ahora, tío bueno, el caso es ese, ¿no? que van saliendo diferentes personajes conocidos del mundillo, ¿no? para los que llevamos un tiempo muchos son conocidos otros a lo mejor no nos suenan pero en general sí, ¿no? en general mira Peach ha salido por ahí la princesa Peach y eso en este combate creo que va a ganar Link sí, ha ganado Link pero los que yo he jugado antes puede ganar cualquiera, ¿eh? ya sabéis me dejáis un comentario con el personaje que queráis que os represente y vuestro Twitter el premio para el ganador o ganadora serían dos medallas ¿de acuerdo? ya sabéis que cuando acumuléis cuatro medallas es más iranui puede ser, ¿eh? no me he dado cuenta Shake ha salido Shake por ahí eso digo cuando acumuléis cuatro medallas me podréis pedir el juego que os dé la real gana ¿de acuerdo? mira el Dr. Robotnik es brutal este juego es brutal este Mugen es brutalísimo además está súper bien hecho está muy muy bien hecho eso creo que era de Xenogears la que os ha salido por ahí así que ya sabéis elegid sabiamente y ya solo me queda desearos suerte a todos y a todas y nos vemos en el torneo ¡Gracias!